Desde el año 2012, Canal Capital viene apoyando la iniciativa en cabeza de la ONG sueca Diaconía, convirtiendo el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia en un reconocimiento a la labor de defensoras y defensores, respaldando su trabajo en pro de una construcción de un país en paz y democracia. Francia Elena Márquez Mina fue galardonada con el Premio Defensora del Año por su trabajo desarrollado en el departamento del Cauca. El trabajo de Francia ha estado enfocado en la defensa de los derechos étnicos y territoriales de las comunidades afrodescendientes, en especial de la comunidad de La Toma, con regimiento del municipio de Suárez. Más que homenaje a Francia Márquez, homenaje a las comunidades que día a día luchan por sus derechos en los territorios, en homenaje a la gente que ha perdido la vida en esta lucha por los derechos humanos, en homenaje a los que luchan por el medio ambiente, a los que luchan por la soberanía alimentaria. Mujeres Caminando por la Verdad es un colectivo de la Comuna 13 en la ciudad de Medellín, que buscan verdad, justicia y reparación de las víctimas que dejó la Operación Orión del Ejército Nacional en 2002, bajo el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. En el operativo, según versiones judiciales, participaron paramilitares que señalaron y desaparecieron personas de la comuna. En la actualidad, se está llevando a cabo las excavaciones en el lugar denominado La Escombrera, en donde estarían los cuerpos de los desaparecidos. En los años 90, en Casanare, los miembros de la Asociación Departamental de Usuarios Campesinos fueron exterminados por parte de las fuerzas militares, organismos de seguridad del Estado y grupos paramilitares, según informes internacionales. Sus sobrevivientes fundaron la Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria, COSPAC, que busca defender los derechos de la comunidad, prestando asesoría jurídica y promoviendo la producción agroecológica. Ellos son los ganadores del premio como proceso colectivo a nivel ONG. Nos ha tocado que ponerlo en las pilas, en documentar, en hacer memoria, en hacer registros y en visibilizarlos. Podríamos decir desde COSPAC que si a algún medio de comunicación le debemos de alguna manera un acompañamiento puntual que no ha tejido herzado nuestra versión, que es la versión de las víctimas, ha sido Canal Capital. De tal manera que nos han acompañado cada vez que lo hemos necesitado en Casanare. Cuando se habla de la Operación Sirirí, se habla de la historia de los desaparecidos del país, se habla de la historia personal de Fabiola Lalinde, hoy galardonada con el premio A Toda Una Vida. Vida que ha invertido para dar con el paradero de su hijo, Luis Fernando Lalinde, desaparecido en 1984, y luego para dar con los responsables. Su historia refleja la dura travesía que deben pasar los familiares de los más de 45 mil desaparecidos en Colombia para dar con la verdad de lo que ocurrió con sus seres queridos. Cocomasia fue honrada con el premio A Toda Una Vida de Trabajo de Organización. Durante 35 años, el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato visibiliza y acompaña a las comunidades del medio atrato y municipios aledaños y denuncia las violaciones a los derechos humanos en esta región. Nosotros también entendemos que aunque allá en La Habana se están haciendo unos acuerdos, la paz se construye con las bases, porque nosotros consideramos que la paz debe ser un proceso permanente de consulta previa con los que están dentro del territorio, cómo concebimos la paz y cómo queremos vivir. Estos son los ganadores de la cuarta versión del Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos. Ganadores que representan la lucha de miles de colombianos en todas las regiones del país, que buscan un mejor país, defendiendo los derechos humanos y ratificando que desean un país en paz.